Para mí es primera vez este pedo, no tengo ni idea de qué onda Así que vayanme guiando perros Una puerta Con un ojo Ah cabrón Está despielando esa madre, vámonos rápido ¿Se puede decir que es el carnicero? Ah, tú no voltees mijo, estás bien engranado en ese jale Se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta, vámonos Ok, aquí, vámonos Cuando corre el otro Wallaby, corremos Aquí, bien Vámonos Aquí Bien, corre Y tiene un saco en la cara ¿Qué? ¿Lols hay hielo? No salgas, no salgas, no salgas Ok Si no me muevo No me ve No le voy a soltar la mano al compito Apenas lo conseguimos Ok Ok Caímos Bien No era correr No era correr Ya me di cuenta ¿Es neta mamón? Uy no, no me mató, no me mató Vámonos Bien, vámonos Salto Sube ¿Te esperas? Bien Sube, sube Uy Corre papapitufo Qué vato tan Vámonos Déjate caer Déjate caer No la pienses Aquí Al hoyo No nos encontró Sí, no Qué tal Mandando a Discord Ustedes cabrones Corre Sol Val O A Ben Ven y después jugar uno no conoce a ver si estamos así es osea me lo voy llevando sobre la marcha la verdad me gusta mucho el juego no se ha llamado me gustan ok voy a hacer apa después porque ahorita ando viendo qué onda dame la mano mijo ok vamos empuja 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 vámonos ok y todavía no sigue ese cabrón qué huevos del rato pinches cuervos que nomás andan ahí de cagazones tremendo hacker tiene balas infinitas casualmente el güey y no mames chingo su madre corre vámonos a la casa se abrieron las puertas del infierno agarra la escompeta chida de madre métele ramflazo dispara dispara bien le for dead que castroso ya presa justa así después de cuatrocientos balazos ya me lo chinga el cabrón vámonos jefe jefe en el chavo chimuelo vámonos por el de culo no puedes o que vámonos los dos para que veas que soy buen pedo por lo menos que voy entendiendo toda la destrucción o hubo una guerra algo pasó y la gente al por desesperación dice bueno esta es lógica del juego este la gente se empezó a suicidar por lo menos esa es la interpretación que ahorita tengo apaga esa madre apaga esa madre apaga esa madre apaga esa madre si es la tele de nuevo no la puedo apagar espérate me estás volviendo es un pasillo ok me teletransporto no sé a dónde madres pero todo esto no está en cámara lenta es la puerta del inicio y me voto dice por cierto ese personaje que usa se llama mono literalmente ok aquí están en pez que es esa madre más puzzle de resin en el clásico si miraron ese pedo ¿verdad? yo en este juego va a ser que voy a morir mucho a la madre le reiniciaron el windows a esa chingadera ah se miró bien perro ah no seas mamón que reiniciada de windows se miró bien botana se miró bien botana siento que hay trampas no atropeado eh eh que pedo se van a llevar mi compa o la van a matar seas mamón vente pedo no puh valió madre ok ya miré que tengo que meter el chingadazo calmado ya miré que este pedo es puro sigilo así que aquí me quedo ok ya estoy comprendiendo un poquitito más se voltea aquí atrás del cabezón este ajá pobres niños así con la cabeza toda madre ¿qué nos dice? es que en el sistema vamos no prefiero irme calmado y ver qué onda vámonos ahí está la llave y aquí ya miré este lugar dime que no se cae la estantería o que no hago ruido uy pobre vato todo muerto te metes a la ah bájate no mames el cuello no mames el cuello qué miedo de vieja no mames el cuello No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Yo aquí veo niños maltratados, al chile. ¿Dónde está la pinche vieja loca? Ya la hice. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Jeta quebrada al cabrón. ¿Por qué? Porque me preguntaron mis huevos y dijeron que sí. ¡Ey, la maestra! La caja, la caja, la caja. Corre, 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 corre. Quédate ahí. ¡Qué asco de vieja! Un gaso. A ver, si entendí bien el pedo. Métete aquí. Pinche cabezón. Por lo menos comprendo que... De momento es puro maltrato hacia los morros. ¡Súbete! Ok. Corre, viejo perro, corre, viejo perro. No, 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 no me la vamos porque no me alcanzo, cabrón. Ok, ahí. Ok. No, 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 no. Este pedo es que esta vieja. Ah, ok. No, 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 no... No, no, no... Tengo que esperarme a que hagan qué ¿La cabeza? Ah, ok Va a ser como ellos Se me hace una jalada, ¿eh? ¿Qué cagadero están haciendo? Me imagino que ese se va a caer y me la va a quitar, ¿no? No creo que... Tú Vámonos Pinche changoleones, hijo de la guayaba Todo el desmadre Arriba, ¿adónde? Caíte, Chepe, caíte ¿Caíte? Bueno, pensé que iba a hacer algo más acá Pero ya mire que no Ya cómete la maldita naranja ¿Cómo chingas con eso, cabrón? Es el reto final Es el reto suicida A ver Espérate, me espero ¿Cómo chingas con eso? Vete, vete Necesito que se vaya Ah, resulta que la vieja ocupa cosas de acá Eh, güey, ya me harté Ya me estresó este pedo Dime que ya, cabrón Dame un perro punto de guardado Ya me dio punto de guardado Sigue sonando la música esa, entonces No, ¿qué, qué, qué, qué? Digo, como diría Kratos a mimir Espérate, güey ¿Cómo tú aguantar? Sí, normal Si ya les he quebrado la pinche cabeza Qué putazo Dime que no está muerto Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Pensé que era otra tetera Ok, pues aquí queda, ¿no? Bueno, raza Gracias por acompañarme en este pedo En este pinche estrés En el Little Nightmares Bueno, pero Gracias.